El club deportivo Camón se enfrenta a domicilio esta jornada al Saló Calicante, aspirante a disputar la Copa de la Reina, cuyos puestos ocupa el conjunto Zutí que ha consolidado tras vencer a Martos. Contra Alicante será el cuarto partido que dirijan Felipe Morante y José Salinas, la dupla que sustituyó en el banquillo naranja al anterior entrenador, Rachid Amet. La Junta Directiva contacta con nosotros, tanto con Felipe como conmigo. Al parecer no había una buena sintonía entre directiva y cuerpo técnico y jugadora y nos propone hacernos cargo al primero de año del equipo. Felipe y yo hablamos personalmente, nos gustó la idea, el proyecto y fuimos para adelante. Nos preguntan por la posibilidad de dirigir al equipo y como ha dicho Salinas, hablamos los dos, vemos si nos gusta el proyecto y en principio es interesante y aceptamos llevar al equipo. Felipe Morante cuenta con una amplia experiencia en el fútbol sala femenino al haber sido seleccionador. No es el caso de José Salinas, quien acumula un notable currículum en fútbol sala masculino. He tenido la suerte de dirigir a las selecciones femeninas en todas sus categorías, también dirigiendo a un club, a la Bahía, a la Bahía de Ceuta, y no es algo nuevo, aunque la categoría sí es nueva y es otra forma de trabajar. Siempre he estado vinculado al tema masculino y bueno, al final de todo el fútbol sala, y de algo que sea femenino masculino, el mismo deporte, con la misma regla y el mismo campo. A su llegada al club se encontraron con una entidad profesionalizada y jugadoras de gran nivel, la mayoría de ellas internacionales. Morante y Salinas han incidido desde entonces en una mejor preparación física y en una cohesión grupal más estrecha. Notamos los dos y percibimos que al equipo le hacía falta mucha unión grupal, sobre todo. Vimos que es un equipo que individualmente tiene mucha calidad, pero a nivel de grupo está un poco desordenada. En eso ha avanzado nuestro trabajo este mes. Hacer cohesión de grupo, trabajar por el grupo y creerse que las niñas son mejores de lo que ellas se creen. Y bueno, creo que nos va bien, de momento van por un buen camino. Debemos mejorar en todo, de hecho hay el cambio de entrenador.